Aquí arranca el cronómetro en cero, va por el primer barril, vamos a ver donde gira, gira, llega el primer barril, va por el segundo, arranca, va rápido, 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 tiene apenas 13 años, no escucho el aplauso del público, gira bien en el segundo, va por el tercero, lleva buen tiempo, que se escuche la palma señores, aquí gira bien en el tercer lugar, perdón el tercer barril, viene a la línea de fondo, tiempo. El tiempo, 22-303, 22-303, el tiempo de esta primera participante, nos vamos a la segunda, Rebeca Rojas, viene a participar, ella es, desde Cartago viene, es docente preescolar, listo entonces, tiene 27 años, Rebeca Rojas, se prepara en el fondo Rebeca Rojas, aquí arranca, y el láser aquí lo cruza, empieza a correr el tiempo, va en el primer barril, gira bien en el primer barril, va por el segundo, lleva buena carrera, vamos a ver cómo va en el segundo, gira bien en el segundo barril, atención señores, es un buen tiempo, es un buen tiempo, aquí viene, gira bien en el tercero, que bien lo hace. Y tiempo, 18-498, 18-498, este es el primer hit, luego vamos al segundo, se prepara, Julissa Céspedes de Esparza, ella tiene 25 años, es estudiante farmacéutica, atención señoras y señores, lista. Julissa, Julissa, se prepara en su caballo, aquí arranca Julissa, el cronómetro empieza a correr, va por el primer barril, gira bien en el primer barril, tiene problemas con el caballo, se vuelve a acomodar, aplaudamosle Costa Rica, aplaudamosle Zapote, gira bien en el segundo, lo hace bien, recupera tiempo, va por el tercero, Gira bien, giro bien, no lo toca, no hay penalización, no lo bota, y tiempo, 21-205, 21-205, que se prepare Erika Rojas, desde Cartago, 21 años de edad, ella viene por el millón de colones. Ok, este caballo es zurdo, va al contrario, lista entonces, Erika Rojas, aquí arranca Erika Rojas, va por el primer barril, atención señoras y señores, gira bien en el primer barril, va por el segundo, atención Costa Rica, lo vive a través de Canal 13, para todo el territorio nacional, gira bien en el segundo barril, atención, lleva buen tiempo, no escucho las palmas en el público, no escucho las palmas, cuando aquí viene, lleva buen tiempo. Tiempo, 23-17, 23-17, aquí termina el primer hit, ahora vienen, por otra, otro segundo hit, otra oportunidad más. Listo Taina Soto, en su segundo hit, viene desde Esparza, la niña que tiene apenas 13 años de edad, vamos a aplaudirle, porque ya se prepara, ella es Taina Soto, atención señoras y señores, aquí arranca Taina, y en el colómetro empezó a correr, gira bien en el primer barril, atención señoras y señores, va por el segundo, buen tiempo, ahora sí se la acomodó, gira bien en el segundo, se abre un poquito, y aquí recupera el tiempo, y el público se emociona, 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 porque gira bien en el tercero, y a la frente de la carrera, y vamos a la línea de fondo. Tiempo, 21-009, 21-009, los jueces. Vuelve Rebeca Rojas, en su segundo hit, desde Cartago, Lista esta jovencita, se prepara en su caballo golden, para todo el territorio nacional, transmisión en vivo, canal 13, los compañeros allá arriba en la mesa, haciendo un excelente trabajo, y aquí nos vamos Rebeca Rojas, arranca por el primer barril, atención señores, póngale cuidado, gira bien en el primer barril, va por el segundo, emprende la carrera, va bien, lleva buen tiempo, y gira bien en el segundo barril, lo hace bien, gana tiempo, atención señores, es un buen giro, gira bien en el tercero, lo anduvo rozando. Tiempo, tiempo, 18-6-19, 18-6-19, que se prepare Yuliza Céspedes, desde Esparza, la farmacéutica, es estudiante o farmacéutica, Lista Yuliza, el escapista a su caballo, ya se prepara, atención señoras y señores, cronómetro listo, en el fondo se prepara ya, Yuliza, aquí vamos, atención, va por el primer barril, en este listo caballo, aquí gira bien en el primero, va por el segundo, atención, emprende la carrera, aquí lo va a llevar, aquí se desacomoda un poquito, vuelve a girar en el segundo barril, va por el tercero, aquí gana tiempo, aquí tiene que apretarlo, aquí gira bien en el tercer barril, atención señores, viene en la línea de fondo, se prepara, tiempo, 24-7-2, 24-7-2, que se prepare Erika Rojas, la última participante de Cartago en su segundo hit, listo entonces, su caballo se llama Apolo, listo entonces Erika, transmisión en vivo, canal 13, para todo el territorio nacional, listo los muchachos, cronómetro preparado, aquí nos vamos, aquí arranca una vez más, aquí Erika Rojas va por el primer barril, atención señores, esta barrera es rápida, 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 emprende la carrera, lleva buen tiempo, vamos a ver cómo va en el segundo, gira bien en el segundo, atención señores, va por el tercero, y el público le aplaude, le aplaude porque lleva buen tiempo, y gira bien en el tercero, y emprende la carrera, tiempo, 19-5-0-4, 19-5-0-4, y nos vamos arriba señores Luis Carlos, el pase para ustedes allá, así finalizan las barileras, y así las vamos a despedir, a las muchachas, para que se vengan acá. Bueno y aquí también les damos un fuerte aplauso, porque mucho talento. Bravo, excelente. Bien, 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 bien. Doctora, doctora, compórtese, sí, ya, ya, compórtese, doctora, doctora, ¿qué me le pasa? No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. Está bien, sí, pero, 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 pero debería estar mejor, ¿eh? No sé, ¿sabes qué es lo que da coraje? Que no invita, señor, ¿por qué así? Yo no soy un hombre, que tampoco, porque no, 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 yo os invito, porque aquí el que no invita es Luis Carlos Monge, ¿qué más te voy a decir una cosa, mi doctora? ¿Qué pasó? Si aceptas salir conmigo, pues voy a hacer que olvides al sonso ese. ¿Cuál sonso? Ve, pues ya lo estás olvidando, señor. ¡Qué fino! ¡Qué sencillo, señor! Y ahí están las barrileras en este momento, pues dándole vuelta el ruedo definitivamente después de su excelente participación. ¡Qué bárbaras estas muchachas, ¿verdad, Luis Carlos? Talentosísimas y también los caballos, pero espectaculares. Alvarito, estos caballos, hablemos un poquito de la raza y la preparación que llevan. Bueno, aquí en Costa Rica, gracias a Dios, se usa la costalicencia de paso, que es nuestra raza, y ellos cuidan todos los detalles. Entonces, hay que agregarle al público en sus casas, a los televidentes, que los caballos son muy importantes para las barrileras. O sea, no es cualquier caballo que se usa para eso, son caballos que nos enchenan totalmente ellas para poder llegar a dar un espectáculo. Así es, caballos que están en excelente forma física, y uno que también, bueno, que llegó en excelente forma física, pero como lo veo, que anda solo comiendo, viendo a ver qué pellizca, qué les regalan, qué compra. Sí, sí. Steven Barahona. Vean, vean más, lo agarramos con la mano, literalmente con las manos en la masa. ¡Ojo! A ver.